Así es, Mariana, información en vivo desde la sala de conferencias de los héroes defensores de la democracia en el Congreso de la República. Porque ya José Echevasco acaba de anunciar su renuncia al cargo de oficial mayor del Congreso. Él viene ofreciendo una conferencia de prensa en los medios de comunicación, anunciando también las razones de esta decisión. Él ha llegado acompañado del director general de administración del Congreso, Pablo Noriega. Vamos a escuchar justamente el momento de su renuncia. El segundo motivo por el cual hice esta conferencia de prensa es el de renunciar, anunciar mi renuncia al Congreso de la República. A propósito de los acontecimientos periodísticos dados en los últimos días, entiendo que mi renuncia al cargo básicamente son por razones de carácter político. Bajo ningún punto de vista están relacionados a los hechos de carácter administrativo. Bien, como lo ha anunciado, las razones son políticas, más no administrativas. En estos momentos él también viene refiriéndose a algunas cosas, como el tema de que si su renuncia ayudara a la estabilidad, pues bienvenida sea su renuncia. Él no quiere entorpecer las investigaciones que ya se vienen dando por parte de la Contraloría. Él también ha manifestado que no existe responsabilidad en la parte administrativa. Ahora también quien ha manifestado aquí su punto de vista ha sido Pablo Noriega, que es justamente por el tema del contrato de las compras de 68 pasajes aéreos al exterior por más de 312 mil soles, según un medio de comunicación que había difundido y también se ha referido su trabajo en estos 40 días que había asumido el cargo. También mismo se ha referido a las diligencias fiscales que se realizaron el día de hoy, hace algunas horas, en las oficinas administrativas del Congreso, en donde ha afirmado que se le ha dado las facilidades a las fiscales que ingresaron justamente a partir de las 11 de la mañana y permanecieron por 3 horas. Vamos a escuchar también lo que viene refiriendo, justamente resolviendo también dudas de la prensa, luego de haber pues dado esta conferencia en donde anunciaron también la renuncia de José Chevasco. Vamos a escuchar lo que viene indicando. ...de la licencia de compra de alfombra, de LED, etcétera, que se suma ahora a la investigación de... ...la sensación de la ciudadanía que los gastos del Congreso están siendo excesivos en algunos casos, como dice la denuncia, que habría una sobrevaluación y sobre eso es que le pediría una aclaración puntual sobre las denuncias, más allá del tema político que ustedes nos explican. Gracias. ¡Exitosa! A ver, si mi renuncia o no ayuda a la estabilidad del Parlamento, yo pienso que sí, y la ciudadanía y usted y todos tienen derecho a pensar que no. Mi propósito es ayudarlo. En segundo lugar, en su pregunta, usted enfatiza que hay irregularidades. Entonces, esas irregularidades que usted enfatiza deben ser esclarecidas con las investigaciones que se van a realizar. No juzguemos. Si bien es cierto el punto de vista noticioso, pues ese término ayuda, y yo los entiendo. Mi padre fue cronista, fue periodista. Pero debemos hablar siempre de presunción, por favor. Hay honras, familias, y también trayectoria profesional. Bien, entonces, aquí también lo que ha referido es justamente por las investigaciones iniciadas por la Contraloría General de la República, tras el escándalo también desatado por las compras millonarias del Congreso de la República, que incluían pues alfombras, televisión, pantallas gigantes, estacionamientos, exclusivos y buffets. Hay que precisar aquí, pues que el funcionario había dicho hace dos semanas que él no iba a renunciar a su cargo, sin embargo, pues hoy es otra realidad. Entonces, nosotros vamos a continuar en este punto también en el Congreso de la República para llevar mayor información para los 95.5 de la FM, exitosa la voz que integra el Perú.